Antes de comenzar recuerda activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y ser el primero en comentarlos, tu esfuerzo será recompensado Hola que tal amigos y tu como estan? Sean bienvenidos todos a un nuevo video para el canal Amigos estamos aca de regreso con un nuevo video informativo de Dota 2 Amigos el dia de hoy les tengo una pequeña historia, una pequeña anécdota de como he conseguido este martillito de boi chicos El dia de ayer gente, practicamente con 50 dolares gente, ese martillo cuesta aproximadamente 270 dolares gente Y yo lo consegui por 50 dolares, pero es una historia gente de porque lo he conseguido brato y como lo consegui y porque ahora Bueno antes que les cuente esta pequeña historia amigos los quiero invitar al sorteo, super sorteo que voy a hacer el dia de hoy chicos El dia de hoy voy a regalar dos arcanitas de Dota 2 en mi perfil de facebook chicos en facebook gaming Pero estas arcanas son especiales amigos, porque que tienen de especiales? La primera, la del poch, es color verde amigos, asi como se dan cuenta es de color verde Y adicional la arcana de Phantom Assassin, es exaltada y de dos colores, sino que no es esta, es otra Déjenme ver si la encuentro aca, Phantom Assassin, Phantom Assassin, si aqui esta Es de dos colores amigos, asi que chicos los invito a participar Para participar gente tienen que venir aca dentro de la pagina chicos Y unirse al link de discord de Dota 2 Home amigos Asi como lo escuchan es muy importante, es uno de los requisitos mas importantes Porque el sorteo lo voy a hacer por aca, lo unico que tienen que hacer chicos Es venir aca a esta parte y venir de parte del tio Darwin Tal cual como se dan cuenta aqui amigos, por ejemplo en el chat en español Bien anden aqui de parte del tio Darwin Y pues ahi me etiquetan amigos Y pues ya estarian participando en el sorteo de el tio Darwin mis amigos Quedan todos cordialmente invitados para el sorteo del dia de hoy mis amigos Recuerden en el chat de español, porfis Bueno chicos, ahora si gente procedemos a hablar acerca de ese martillito de Faisley Boy amigos Veran, en el año 2016 chicos yo empece Podrías callarte Boy En el año 2016 yo empece con Conocí Dota 2 y pues conocí lo que es el Battle Pass gente En el Battle Pass chicos del año 2016 yo llegue a esta cantidad A este nivel amigos Llegué al nivel Por aqui debe estar, para que no digan ese tio me esta mintiendo Llegué al nivel 1565 gente 1565 en el año 2016 gente Tu en esta altura del Battle Pass o ustedes por lo menos Como ustedes saben en el Battle Pass siempre salen tres cofres Donde vienen algunos inmortales En los cofres de esos años los inmortales fueron muy buenos gente Muy buenos porque en el level 1 traia el martillo del Boy amigos Traia el martillito del Boy Como se dan cuenta acá traia el martillito del Boy El cofre esta a 14$ gente En el cofre numero 2 salio este El Dark Moon La capa Dark Moon El site completo Y en el cofre numero 3 No este no es En el cofre numero 3 salio Donde esta el cofre numero 3 Aqui esta creo que no Este es el 1 Este es el 2 Y este es el 3 En el 3 salio el pecho De la lina Hasta ahí los inmortales Estos de aqui fueron muy buenos Muy muy buenos gente Y de estos chicos me salieron Del level 2 Me salio el sec este Y me salio tambien la lina Ya pero lo que siempre se me hizo extraño Es que a mi nunca me toco El inmortal del level 1 gente Imaginense el level 1500 Y nunca me toco gente Este inmortal Y yo siempre en mi mente tuve presente eso De que cualquier rato que tuviera dinero Pues iba a abrir unos cofres A probar suerte Pero como ya saben chicos Estos cofres Estaban muy pero muy caros gente Prácticamente 14 dolares Y arriesgarte Abrir unos 3 cofres Estamos hablando de 30 40 dolares gente Osea Muy alto Y bueno Hasta que un día pues En esta semana chicos Me llené de valor Y decidí pues Abrir unos cofres gente Y no les miento No les miento gente Les voy a enseñar Compré 4 cofres Que aqui estan chicos Miren Tesoro inmortal Del level 1 Y Automáticamente chicos En el ultimo cofre En el ultimo cofre gente Me salio Esta masa de VOIC Que Valve Me debia gente Y bueno Pues en aquel entonces La masa del VOIC Costaba que se yo Como 50 O 70 Creo que a lo mucho Creo que llevo 100 A 100 A medida que En los otros años Salieron los inmortales Como el de los brazos Subio El precio De la masa Del VOIC Gente Y con lo del Arcano Que iba a salir Del VOIC Subio Mucho mas chicos Y pues Praticamente Llegó a costar A 270 Dólares La verdad Me alegro Que haya salido Ahora chicos Porque Praticamente Este item Es muy caro Es muy caro Gente Esta a 265 Le han bajado De precio Pero si entramos Al mercado Esta en 13 Ronden entre esos precios 265 277 Es el que le sigue Y bueno Pues tiene buen precio Bueno pues chicos Esa era la pequeña Alegría La pequeña Anécdota Que yo les quería contar A ustedes Mis queridos amigos La verdad No hice el video Ni me arriesgué A hacer el video Gente Porque la verdad No quería sentirme O sea Sentirme mal Conmigo mismo Gastar unos 30 40 dólares Gente Y prácticamente Que no me saliera Pero bueno Lo importante es que salió chicos Y les quería contar Esta anécdota Acerca de esta Masita del Void Ojo No les recomiendo Que vayan a comprar Gente Por ejemplo Supongamos Que ustedes En el año 2006 Llegaron a sí mismo A nivel 1000 1100 Pues si les recomendaría Que abren unos 4 cofres Para suerte Pero ya les digo Nada les asegura De que les vaya a salir Este mazo O algo por el estilo Gente Nada más Y bueno pues chicos Eso sería el video Del día de hoy Pues nada gente Les quería compartir Mi pequeña alegría Había querido subir Este video Ya como hace dos días Porque el mazo chicos Por si acaso No es intercambiable Ni comercial No crean que les estoy Metiendo cuento Ahí está gente No es intercambiable Ni comercial Hasta el 18 Y pues nada gente Cuando ustedes abren cofres No son intercambiables Ni comerciales Y pues nada chicos Muchísimas gracias Por haber recibido Gente Quedan cordialmente Invitados Para el día de hoy Para el stream Y pues para que estén Utilizando Pues uniéndose Por acá gente Miren hay mucha gente Comentando cada momento Y pues nada gente Vayan unirse por allá Al este Al link de discord De dotados con Y pues estén atentos Al sorteo Del día de hoy gente Para que pues Puedan participar Hay buenos ítems Para el día de hoy gente Imagínense Este doradito Del pouch gente Perdón Este pouch verde Este de aquí Lo gané en una apuesta En dotados con Y estaba apostando No estaba en mi casa Y prácticamente Entré a ver Entré a ver Y cuando me di cuenta Había sido verde Ya pues Lo aprovechamos Para sortear hoy Y hacer un Un sorteo Con su gente Bueno pues chicos Muchísimas gracias Por ver este pequeño video Nos vemos próximamente En videitos Del battle pass Y pues gente Como siempre Vayan ahorrando Y estén atentos Porque Ya se viene El battle pa gente Y un montón De sorpresas más Bueno chicos Se me cuidan No ofrecen Los espero Hoy en el sorteo Vayan Únanse al Discord De dotados con Y chao Chao